Van a repetir conmigo, Señor Jesús, hoy renuevo mi entrega a Ti Haga esto con todo el corazón, que esto es lo que hace la diferencia, que usted realmente sea de Cristo Entrégale su vida a Él, porque si usted le entrega su vida, Él lo defiende Una vez más dígale, Señor Jesús, hoy renuevo mi entrega a Ti Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi protector Acepto Jesús, que Tu sangre preciosa, fluyó de Tus santas llagas Para darme vida eterna, para hacerme una nueva persona y una nueva criatura Repita conmigo, Señor Jesús, acepto que soy Tuyo, de Tu propiedad Señor Soy Tuyo Señor, y clamo que Tu sangre preciosa, caiga sobre mi vida en este momento Que Tu sangre preciosa empiece a caer sobre nuestras ciudades Y empiece a barrer, a limpiar, Señor Porque no hay un virus, Señor Jesús, que pueda resistir ante Tu santa presencia, Señor Hoy clamamos como clamó David, Señor, perdónanos A pesar de que nos merecemos cualquier cosa, porque nos hemos olvidado de Ti Perdónanos, Señor, porque Tú no eres como nosotros Tú eres bueno, misericordioso, bondadoso Porque Tú tienes misericordia Vamos a clamar por este mundo, Señor, perdona este mundo Danos, Señor, ahora un alma que entre en conversión Un alma, Señor, que te sienta, que sienta necesidad de Ti Derrama Tu sangre preciosa, Señor Derrama Tu sangre preciosa Derrama Tu sangre preciosa Dile al Señor, derrama Tu sangre preciosa Que fluya, Señor Sobre todas nuestras ciudades Sobre todas nuestras fuentes de empleo Sobre todas las empresas de esta ciudad, Señor Te pido que derrames Tu sangre Las protejas y las guardes Protege, Señor Protégelos a todos, Señor Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo Y haga la señal de la cruz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nos cubrimos con la sangre de Cristo Contra todo virus, contra toda bacteria, contra toda enfermedad Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo Contra toda fuerza del mal Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo Para que cualquier ángel exterminador Pueda identificar Que somos el pueblo de Dios En cualquier parte del mundo Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Mano derecha levantada Con la sangre preciosa de Jesucristo Cubrimos nuestras familias Piensen ellos en este momento Piensen ellos Mira como la sangre de Cristo cae Mire, tenga visión en este momento Vea con su alma Como ese milagro se da Señor que tu sangre preciosa Caiga sobre mis hijos en este momento Sobre mi esposa Cada uno va declarando sobre su familia Sobre mis hermanos, mi madre Pasa Señor en esta hora Pasa Señor en esta hora Nos ponemos bajo tu cruz Dile Señor nos ponemos bajo tu cruz Y tu sangre preciosa Fluya sobre tu pueblo Señor Fluya sobre tu pueblo Señor Tu sangre preciosa Usted dígalo Tu sangre Dile cae sobre mi familia Me protege Tu sangre preciosa Me protege Tu sangre preciosa A mi familia A mis bienes Oh sí, sí, sí La protección de tu sangre Tu sangre preciosa Fluya Dios Fluya Dios Tu sangre preciosa Tu sangre preciosa Tu sangre preciosa Me libera Me libera Tu sangre preciosa Me restaura Cae sobre mí Cae sobre mí Cae sobre mí Con la sangre preciosa 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 Tu sangre preciosa Gracias por ver el video.